Y donde manda capitán por mi asistente, no manda marinero papayito, si los chicos lo están pidiendo, que te parece si le explicamos ese problemita y lo vamos a hacer de la siguiente manera. El problema dice así, si la temperatura real de un cuerpo es de 273 grados Kelvin y la temperatura aproximada es de 215 grados Kelvin, calcular el error absoluto y el error relativo de dichas temperaturas. Ahora, para poder contestar esta preguntita a mi asistente, vamos a hacer uso de cinco pasos. Como primer paso vamos a poner los datos del problema y ¿qué te parece si, como decía mi abuelito por ahí, pues cayendo el muerto, soltando el llanto, papá? Eso significa que nos vamos a ir al grado. Ahora, volvamos a leer nuevamente mi asistente. Dice, si la temperatura real de un cuerpo es de A, se está refiriendo al valor real que lo vamos a representar con la letra V y R. Valor real, ¿de cuánto es? Ahí lo tenemos, 273 grados Kelvin. Y la temperatura aproximada es de A, se está refiriendo al valor aproximado que lo vamos a representar de esta forma mi asistente, que es de 215 grados Kelvin. Calcular el error absoluto. Ah, o sea que lo vamos a representar con la letra E y una A, que significa error absoluto. Esa sería la primera incógnita mi asistente. Y el error relativo. Ah, lo vamos a representar de esta forma. Error relativo. Esa sería la segunda incógnita de dichas temperaturas. Bueno, pues chicos, ahí tenemos lo que es el primer paso. Segundo paso. Formular lo que es la ecuación, la que nos va a ayudar a qué? A encontrar primeramente la primera incógnita, que sería el error absoluto. Ahora, y ese error absoluto lo vamos a calcular de la siguiente ecuación, que nosotros digamos. ¿El valor absoluto de qué? Del valor real menos el valor aproximado. Hay que tener presente lo que es esa ecuación, asistente. Ahora, luego, como tercer paso, vamos a sustituir datos. Como por ejemplo, el error absoluto va a ser igual a valor absoluto de qué? ¿Quién es el valor real? Aquí lo tenemos, 273 grado Kelvin. Le vamos a restar al valor aproximado, que sería 215 grado Kelvin. Ahí lo tenemos. ¿Y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues decimos nosotros cuánto es 273 menos 215, mi asistente. Y eso me va a dar 58 grado Kelvin. Ahora, ¿y esto a qué va a ser igual? Bueno, pues el valor absoluto de 58 grado Kelvin nos va a dar que 58 grado Kelvin. Y esta sería la primera respuesta de nuestro problema. Eso significa, mi asistente, que ya calculamos lo que es el error absoluto que aquí lo tenemos. Ahora, como siguiente paso, mi asistente, que sería el paso número 4, si no me equivoco. Vamos a ver cuál es la ecuación, la que nos va a ayudar para encontrar lo que es el error, el error relativo. Bueno, la ecuación es la siguiente, a que nosotros digamos, error relativo va a ser igual a qué? Al error absoluto entre el valor real y luego tenemos que multiplicarlo por el 100%. Esto, mi asistente, parece, no hombre, si esto está como quitarle un dulce a un recién nacido, como decía mi abuelito, por ahí, ¿verdad? Y como último paso, pues vamos a sustituir datos y de esa forma vamos a encontrar el error relativo. Hagámoslo aquí abajito un asistente. Bueno, pues error relativo va a ser igual al error absoluto que aquí lo tenemos, que es de 58 grados kelvin. Lo vamos a dividir entre el valor real, que aquí lo tenemos, que es 273 grados kelvin. Luego lo vamos a multiplicar por el 100. Que ya sabemos que estaríamos hablando del 100%, mi asistente. Ahora, y esto, ¿a qué va a ser igual? Bueno, pues si nosotros hacemos primero esta división, o sea, 58 entre 273, y eso nos va a dar prácticamente, ¿qué te parece si lo dejamos esta vez con centésima para no ponerle todos los decimales, mi asistente? Bueno, pues dejémoslo, pues va a ser igual a 0.21, o sea, trabajando con centésima. Y luego, bueno, ya ustedes ya saben de que aquí, bueno, se eliminan los grados kelvin, mi asistente. Y a esto lo vamos a multiplicar por el 100, que estaríamos hablando del porcentaje. Si nosotros multiplicamos esa expresión, nos va a dar prácticamente cuánto. Bueno, el error relativo va a ser igual a 21%. Y de esta forma, pues nosotros estaríamos complaciendo a todos nuestros seguidores. Bueno, pues si te gustó el video, dale like y compártelo. Si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.